a ver vámonos ya a los puntos todavía no empieza todavía no empieza lleva como 20 puntos pero algunas cositas que quiero hablar del tráiler y después ya con esa parte no mira este primero se parece en un chingo de escenas de las anteriores películas cuando cuando marie jane también se cae y para una rescata es la clásica escena clásica después también con la primera spider-man pero después hay otra en donde esta buena stacy en la de amazing spider-man saliendo garfield también se cae pero ahí donde la salva la salva no hay si muere esta escena recuerda todo eso es cual es cual de todas esas escenas va a remembrarnos y está chingona después este el electro que seguimos en the amazing spider-man 2 de habla de andrew garfield sale no y sale el mismo actor es este jimmy jimmy fox pero pero ya no es ya no es el mismo como disfraz sería ya no se ve igual ya ya no es el azul sino que ya este es el más apegado al cómic exactamente exactamente ahí se ve su coro como coronita de rayos porque marvel sabe lo que quiere la gente lo está dando lo que hicieron en star wars por ciento mejora son exactamente lo que está diciendo este dice son villanos todos los que salen porque parece que el doctor octopus va a ser aliado no va a ser enemigo porque así termina no en la última 2 que dice que bueno se dice que es la mejor película de todas las spider-man a spider-man 2 con toby maguire donde sale el doctor octopus mejor que las de tom holland por ejemplo y este entonces parece que duende verde de william daffo también va a ser aliado parece no se sabe ese es el mismo disfraz el mismo disfraz el mismo disfraz de william daffo es exactamente el mismo disfraz ese sí lo conservaron sí estaba chingón estaba chingón aquí al doctor octopus nada más le pusieron como que parece que absorbe la nanotecnología del traje de spider-man la absorbe con sus tentáculos el doctor octopus es igual fuerte ¿no? este la tecnología de tony stark de tony stark claro y después sabemos en los cómics se sabe que son de sinistro 5 los cinco siniestros los cinco enemigos pero nada más vemos tres aquí güey no sé si es doctor octopus y este también es duende verde ¿no? no sabemos si vaya a ser esa es la pregunta yo yo creo que no yo creo que debe haber otros otros enemigos por ahí que no están mostrando y esta es la pregunta que digo la la escena y la pregunta que estaba haciendo ¿no? van a salir andrew garfield y toby maguire los otros dos spider-man ayudándole a este güey el trailer nos dijo que no pero ya esto fue como que se hizo viral ¿no? de que esta escena en donde se ve aquí al lizard saltando y tratando de golpear a alguien que quién sabe quién es un fantasma que no está aquí al aire al aire y el electro aquí también está viendo hacia adelante no están viendo este güey el único que está viendo este güey es el sandman que le está pegando aquí a esto ¿no? y hay un trailer en brasil que se los recomiendo en donde se ve como si el lagarto se le ve que es el que se lleva un golpe de la nada güey así invisible si yo creo que yo creo que lo borraron es lo que la teoría que dice no yo creo que lo borraron para despistar a todos y van a estar esos güeyes ahí como la gran sorpresa pero bueno igual no se sabe no sabemos quién sabe qué vaya a pasar y ya ah bueno y este para mí es importante ya con esto termino para mí esto es como importante el reportero güey y es importante porque es una teoría loca que yo tengo y vuelve a salir no voy a salir aquí es el reportero es el reportero de spiderman original ¿no? de la spiderman de Tobey Maguire el mamón el viejillo ese loco es la chingonería segura está bien cagado la neta ajá el actor es bien chingón es el actor que hizo la de la batería ¿no? el actor que hizo la de ah ¿cómo se llama? la este whiplash whiplash exactamente ese güey está bien chingón bueno y la única pregunta que aquí que pongo a futuro güey no es que ahorita vaya a pasar pero este güey también salió del comisionado gordon en batman batman contra superman y justice league no entonces ya es una pregunta ahí loca de que este o sea esto podría abrir las puertas para que como es el mismo actor güey en dc y también en marvel y otra vez está saliendo la mano puede abrir la puerta pues ya está muy loco ¿no? abrir la puerta para ir y verse donde dc versus marvel existen los comics güey ¿estás seguro que estás bebiendo café? jajajaja ya con tus chiles llevas güey según lleva una pero yo no creo que sea eso así decían hace 5 años que si no no ¿Van a ver Tobey Maguire y Andrew Garfield? no no es imposible jajajaja y mira que si que si presentaron a doctor octopus y lógicamente pues ya no recuerdo el nombre del actor güey y ya con toda la tecnología pues ya se puede volver a ver joven ya pueden hacer lo que sea cabrón jajajaja o sea la tecnología es tan cabrón que pues se puede recrear lo que quieran lo que quieran simplemente que ah dejan la expectativa y la verdad es que híjole mi rodo no te no te emociones mucho ya te has emocionado te emocionaste te emocionaste con duna papi lo estuvimos esperando más de un año y bueno yo siento que tu teoría a lo mejor estaría chingona pero güey sí es un desastre los güeyes que están haciendo producción no saben ni por dónde empezar ni cómo terminar eh ahorita están queriendo hacer otro Batman ahora con Pattinson entonces ¿crees que de aquí a 5 años mejor es mucho? y este es el primer universo de Batmans güey ajá que si hay no? si va a ser Flashpoint no? exactamente mismo DC va a ser ese multiverso también güey con el Flashpoint o sea como que DC ya debe seguir una línea quedarse en por ejemplo ese Joker no sé cómo va a ser este Batman para ya entonces poder a lo mejor hacer lo que tú sueñas que es una batalla DC Marvel en la playilla unachten un 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 otro un un